1997 裝bonato ¿acia esa boca parail 기대? no pará pará try trae la cámara para que tiene la cámara ponétela de dentro ¡Pero filmé! Estamos haciendo el pelo de día Mirá allá hay un... ¿Tienes guantes míos? ¡Pelotudo! ¿Allá hay una madera? ¿La vas a agarrarla o crees que la vas a agarrar allá? ¿Dónde? Allá, ves, ahí Espera, 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 tranquilízate, tranquilízate Tranquilo, tranquilo, tranquilo Entra, para, para... Quiet, quieta, 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 quieta... ya me dudo que pasa de un sultano correte del costado porque se va a parar parate ya esta parate parate chiquita parate vamos arriba 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 toma esto parate ahí esta, ya se para abajo listo adios cuídate para la proxima a ver como saltas se va para otro lado bueno parate me debes una acordate de mi y no me la comi era un rico estofado